Los agremiados de los mototaxistas habían tomado parte de la Panamericana Norte, pero hay un contingente policial ya cercano que ha despejado esta zona. ¿Qué te dice? Andá reclamando a Norbial. Nos vamos a Norbial. ¿Norbial qué nos dice? Vayan a la municipalidad. Se pelotean entre los dos. La vida del ser humano no tiene precio. Perfecto. Tú lo sabes. Yo soy hijo de policía. Soy hijo de policía. Ya están tomando en cuenta. ¿Qué están tomando? Es mentira. Mira cómo viene el comisario. Mira cómo viene el comisario. Desafiando a las personas. Aquí nadie falta el respeto. ¿O le hemos faltado el respeto a usted? Yo doy mi cara. Enfócame. Yo doy mi cara. Yo no me avergüenzo. ¿Sabes por qué? Estamos conversando. ¿Sabes por qué? Porque la vida humana no tiene precio, hermano. Si esto no se hace ahora, van a seguir muriendo personas. Grábatelo. Van a seguir muriendo personas. Y vas a venir acá. Vas a venir acá a hacer lo mismo. Y hasta agredir con las bombolas de goitas. Hasta matar. Estamos fuera de la Panamericana ya. Estamos fuera de la Panamericana. Señor Alán, ¿a qué se debe el paro de aquí de transporte? Haciendo una pequeña manifestación, porque ya tiene días el semáforo y no lo arreglan. ¿Cuántos compañeros mototaxistas ya arriesgan su vida al cruzar esto? Y viene el comisario. No sé cómo se llama el comisario. Decirá de Chancay de Guaral. Es un desconocido. Y viene acá de manera prepotente, amenazándonos a votarnos de aquí. Ojalá algún día cuando él o alguno de su familia cruce aquí no tenga ni un accidente. Pídale a las autoridades competentes que le solucionen. Exigimos siempre. Exigimos siempre. Cada que se malogra el semáforo demoran más de 15, 20 días en arreglarlo. Mire, ve. ¿Cuántos mototaxistas cruzan a diario aquí en la Panamericana? Estamos expuestos a accidentes. Y eso no nos hacen caso. ¿Cuántos pobladores han fallecido aquí? Nosotros como mototaxistas hemos luchado para que este semáforo sea puesto. ¿Cuántas veces hemos luchado? Un colega de ellos falleció. Ahí está en la capilla. Falleció porque no había este semáforo. Por eso nosotros nos levantamos y exigimos a Norvial y a las autoridades competentes para que pongan el semáforo y se instaló. Y mira por gusto, mire, ve. Si ustedes verifican cuánto tiempo está este semáforo, disculpe, sin funcionar. Más de cinco días. ¿Es justo esto? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Que todavía un mototaxista o cualquier persona común y corriente que cruce la Panamericana fallezca para recién alzar nuestra guerra de protesta. Es prevenir antes de lamentar. Y eso es lo que no escuchan los compañeros o los señores de la policía. Un día después. Nosotros vamos a reclamar y vamos a presentar un documento de inspectoría en Huacho reclamando su mal accionar de este comandante. Un día después del comisario y vamos a exigir la renuncia de este comisario. Porque nosotros somos pobladores que queremos ser escuchados. Ahorita nos vamos a dirigir a la municipalidad a también levantar nuestra voz de protesta. Pero lamentablemente. Sé que es un delito bloquear la Panamericana. Pero es la única manera de que seamos escuchados. Porque de otra manera, cuando presentamos documentos a la municipalidad a la Norvía, nunca somos escuchados. Cuando ustedes han venido, ¿ha habido personas dirigiendo el tránsito aquí? Sí, sí. Ha habido dos personas que dirigen el tránsito, los inspectores, pero solamente están un rato. Los policías de carretera antes vinieron y dijeron que ellos dirigen el tránsito. Es mentira. Lo que hacen los policías de tránsito para que sepan la población chancayana, se esconden allá. Allá al frente se esconden y cuando a cualquier vehículo pasa la luz roja, como delincuentes lo persiguen a extorsionar. Eso es lo que hacen los policías de carreteras. Los policías de carreteras deberían de estar aquí dirigiendo el tránsito. Nosotros vamos a seguir luchando. Porque los motadistas chancayanos hemos demostrado que nosotros somos de lucha. No vamos a parar. Todos los días vamos a venir hasta carrera en el semáforo porque no queremos ni un accidente más aquí. Señora, también recordar que en este sector siempre ocurren estos problemas donde los semáforos fallan. Sí, suceden muchos accidentes. Muchos accidentes suceden. En la noche es muy peligroso cruzar aquí. En la noche nadie se está dirigiendo el tránsito. Ni los señores de Norvial, ni los señores de la policía, ni los inspectores. En la noche quedamos a la deriva. ¿Qué esperamos? Que un compañero, que un poblador chancayano fallezca para nuevamente llorar y decir que hubiera funcionado el semáforo instantáneamente. No, nosotros los mototaxistas siempre vamos a dar lección de lucha y siempre vamos a salir a protestar a pesar del atropello de la policía. Ustedes recuerdan el 19 de marzo del 2021 cuando salvajemente fuimos agarrados a piedradas y nuestras herramientas de trabajo fueron destruidas por malos policías. Y nosotros no vamos a permitir eso. Sin embargo, a pesar de ese atropello policial hemos salido a luchar nuevamente. ¿Por qué? Porque nos preocupa la integridad de nuestros compañeros mototaxistas. Nosotros, si ustedes verifican a las 6, 7 de la noche, esto queda a la deriva. Esto queda... Los compañeros están expuestos a cruzar aquí. ¿Por qué? No vienen, no vienen. La prensa muchas veces no informa lo que pasa en el estrito de Chancay. Yo le pido a la prensa que informe con veracidad y que informe con la verdad, sin tapar a ningún político ni a una autoridad. Porque nosotros vamos a seguir a luchar. ¿Por qué? Porque cuando salen a protestar en contra del megapuerto o algo, ahí sí. Pero también nosotros... Están todos sus derechos ustedes. Pero también queremos que a nosotros también nos escuchen y nos acompañen porque vamos a dirigirnos a la municipalidad y que de una vez, el día de hoy, sea este semáforo, se ponga en funcionamiento. ¿Han tenido ya varios días así? Tiene casi 5 días este semáforo, casi 5 días. Gracias a Dios no ha habido ni un accidente que lamentar. Pero no vamos a esperar esto, no vamos a esperar esto. Muy bien señor, ¿qué tal? Usted también vimos que estaba formando parte de este pliego de reclamos por la falta de poder ubicarles de nuevo el semáforo aquí que ha sido derribado hace unos cuantos días. Correcto. ¿Ustedes van a seguir con esta normativa? Si no lo solucionan hoy, ¿seguirán así hasta los días que le den solución? Vamos a apoyar a lo que digan los dirigentes. Vamos a estar ahí. Porque muy fuera de ser mototaxistas, somos seres humanos. Los seres humanos tenemos derecho al libre tránsito. La policía ha pensado que nosotros nos íbamos a poner malcriados. Y educadamente nos hemos retirado y hemos conversado con ellos. Educadamente. Demostrando que el mototaxista no es un ignorante, que el mototaxista entiende. Pero así como el mototaxista entiende que las autoridades también entiendan las cosas que deben hacer. ¿Me entiendes? La municipalidad pelotea diciendo, váyanse a Norvial. Norvial pelotea, váyanse a la municipalidad. Si la municipalidad no tiene nada que ver aquí, quiero que enfoques a ese señor que está ahí y a ese señor que está allá. Que me digan, ¿qué hacen aquí? Si ellos no tienen nada que ver aquí. Dinos. Ahora el comisario viene y agarra y pone a la policía, que es un delito correcto y también no es un delito libre tránsito. ¿Por qué no va a la municipalidad, no se acompaña como autoridad que es a reclamar esto? Porque él ha pensado que nosotros íbamos a actuar como unos salvajes, como son unos garantes. Pero no es así. Le han mandado un alto contingente policial. Claro, mírame. Pero pregúntale a uno, a uno de ellos, a cualquiera, si les hemos faltado el respeto. Nadie le ha faltado el respeto. Nadie le ha faltado el respeto. Ellos te lo pueden decir. Así es, caballero. ¿Ustedes van a seguir en este caso en pie de lucha hasta que...? Vamos a seguir por nosotros. Vamos a seguir por las personas que les prestamos servicios. Por ellos vamos a seguir. Y por esa gente de Chacarilla que también tiene derecho a libre tránsito. Porque ellos se quedan allá en su casa, no vienen al distrito a hacer sus compras, nada, porque corren peligro. Mira cómo pasan. Mira cómo pasan. Y aquí ha habido muertes ya. Ya, ya han habido muertes ya. Yo soy este presidenta de Chacarilla. El problema es que nosotros en esta zona, como ve usted, Chacarilla tiene que cruzar la Panamericana. Tanto alumnos como trabajadores, los mismos pobladores que vivimos en esa zona, tenemos que cruzar esta Panamericana. Es el único acceso para nosotros para llegar al pueblo, para que los niños vayan al colegio. Para que compren sus víveres. Sí, incluso la misma población tiene que cruzar para ir al cementerio. Y este lugar es el más abandonado de todos los lugares que existen en Chancay. Cuando nosotros no teníamos semáforo, el doctor Juanelo se puso la camiseta del pueblo y conseguimos poner el semáforo. Pero ahora le pedimos a la doctora que por lo menos nos repare el semáforo, pero ella casi hace caso omiso a lo que se viene. Lo que nos comentan los transportistas es que hay un peloteo enorme entre la empresa Norvial y la municipalidad distrital de Chancay. Si bien es cierto, la Panamericana es dependencia directa de la empresa privada Norvial. ¿Ustedes han logrado contactarse con algún representante, gerente del área competente para que les pueda solucionar esto? Sí, se hizo la solicitud a Norvial. Hoy no le he traído la respuesta, pero la respuesta era que eso le compete a la municipalidad. Pero sin embargo, yo quisiera que la doctora se ponga la camiseta del pueblo, porque esto de aquí es peligroso para todo el pueblo, no solo para un sector. Los mototaxistas no están haciendo este paro porque ellos quieren trabajar, sino que ellos quieren salvaguardar su vida. Quiero hacerle una reseña histórica. Hace 22 años murió mi padre aquí en este lugar. Hace casi 20 años falleció el joven decapitado de la mitad de la cintura que se le pasó a un mototaxista. Hace no más de 10 años fallecieron acá los muchachos de la distribuidora de gaseosas. Sin embargo, el mismo policía, el mismo compañero de ellos murió aquí. Lo que indigna es que, mira, acá las empresas, nosotros no estamos a contra de la empresa Norvial. Lo que indigna es que ellos hacen abusos de autoridad, abusos de, como Ken dice, de esta concesión que tienen. Mira, ustedes son testigos. ¿Qué pasa? Como dice la señora, este semáforo se logró a base de un sacrificio de los mototaxistas. Porque acá pasa mucho accidente, señorita. Y ustedes son testigos al día, al día. Mira, este semáforo ya tiene una semana botado. A la empresa le da igual ponerlo o no ponerlo porque, como dice su familia, no vivirán en Chancay. Nosotros al día cruzamos más de 30 veces, señorita, para ganarnos de sol el pan del día. Pero mira, nos indigna que la municipalidad, un exalcalde dijo bien claro, la Panamericana no nos importa. Es verdad, no le interesa a la municipalidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si bien es cierto, de repente la municipalidad está intercediendo para ayudarnos a cruzar esta pista, así como lo están viendo ustedes. Nos ayuda, algo. Pero hay transportistas, camioneros, que a veces no nos respetan. Muchas veces acá ha habido muchas muertes, señorita, muchas muertes. Y a esta empresa Norvial, como yo le digo, le da igual. Si usted, mira, si ahora esta noticia no circula a nivel nacional, va a pasar 10 días más y va a seguir botado el semáforo ahí. A ver, puede pasar una tragedia en cuestión del día de hoy. Claro, porque este es un sitio, como dicen, bastante en cruce, muy peligroso. Ustedes son testigos, los policías son testigos, señorita. Hay un policía muerto, enterrado ahí, está su capilla. Ya ve, nosotros no podemos enfrentar contra la policía porque ellos tienen que cuidarnos también. Y ellos tienen que entender, porque nosotros vivimos acá en Chancay. 30 veces yo tengo que pasar, cruzar y pasar para allá con toda mi gente. Me arriesgo porque hay camioneros que nos respetan. Hace unos días arriba también han puesto bloques, ¿qué han puesto? Un compañero mío ha sido accidentado, su moto está destrozado. Si gusta, dame su nombre, yo lo mando a su WhatsApp. ¿En Los Álamos? Sí, en Los Álamos. Ustedes son testigos y nosotros no estamos a contra de Norvial. Sí, queremos que todas las empresas trabajan, pero que respeten también a los ciudadanos. ¿Ya? Y a nosotros, los indígenas, como le digo, tenemos colegio en Chancay. Tenemos que venir sí o sí, señorita, ¿verdad? Esta empresa ojalá que pueda llegar esta noticia a sus oídos y pueda arreglar. Ya tiene una semana tirado ese puesto y se malobra todo. Cae uno y se malobra todos los semáforos. Hay en operativos todos los peatonales y los vehículos. Entonces, lo que yo quisiera decir a esta empresa Norvial, que se ponga mano al pecho. Que piensa en el pueblo chancayano. Por acá circulan todos. Si Chancay no sale a protestar, de repente ellos no cruzan por acá, pe. Nosotros sí cruzamos día a día. Y ya, como yo le digo, 30 veces al día tengo que pasar por acá. Arriesgando, como dice, la vida de personas que llevo y mi propia persona, mi vida también, señorita. La vida de los pasajeros, tanto como de los transeúntes. También tenemos aquí compatriotas venezolanos que vienen trabajando y que han padecido de este tipo de percances. Ahora la presidenta del pueblo de Chacarilla también se hace presente. ¿Por qué? Porque ellos necesitan la intersección para poder acercarse a lo que es el cercado de Chancay. Y de alguna u otra forma es importante tener en conocimiento que todos los chancayanos accedemos a través de esa intersección. Los que acuden al cementerio de Chancay, los que se van a la Panamericana Norte a tomar su bus interprovincial, los que vienen a intersección para poder acudir a Los Álamos, a Asentamiento Humano, Señor de la Soledad, también forman parte de esta población que corre peligro. Y sin obstante, nosotros también que acudimos a cualquier punto del distrito de Chancay y queremos doblar para irnos a Lima, Huacho o a la provincia de Guaral. Muy bien, esa es la información de último minuto que nos ha llegado a través de las redes sociales. Después, los agremiados transportistas de vehículo menor habían tomado parte de la Panamericana Norte. A través de más TV Canal 46 informando sobre lo sucedido. Vemos al contingente policial y a los agremiados de mototaxis que también habían tomado parte de aquí. Dicen que ellos van a seguir en pie de lucha siempre y cuando no se tome alguna medida correspondiente para reparar o poder componer el acceso de los semáforos peatonales y semáforos vehiculares.